Me preparé para eso, bendito. Yo creía que eso lo iban a hacer a los últimos. Casi siempre lo hacen a los últimos. ¿No lo había llamado? No, todavía falta. ¿Cuál del tiempo fue? Yo pensaba que lo iban a hacer eso a los últimos. Por eso yo me quedé con la cámara ahí. ¡Orden! ¡Felicitaciones compañeros! ¡Continuemos caminando hacia las estrellas!